La primera edición de la carrera del año del Top Race se desarrolló el 28 de octubre del 2008 en el circuito número 12 de Oscar y Juan Galvez. Fue una jornada con mal tiempo, lluvia de momentos y una multitud. Adelante largaban Juan Manuel Silva y Diego Ventín. Así era la largada. Por adentro iba a Ventín, por afuera Silva, pero le iba a quedar la cuerda en la zona del Saloto. La final fue a 27 vueltas y tuvo de todo. Hasta contó con la presencia del ex campeón de la Fórmula 1, Jacques Villeneuve. Había despistes por todos lados y ahora vamos a ver cómo se despistaba Guillermo Ortelli en la zona de la tribuna 15. Se bajaba por sus propios medios y en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, también se iba a provocar el vuelco de Omar Elguri Martínez. La lluvia comenzaba a caer en la ciudad de Buenos Aires, entraban a cambiar los neumáticos y todo ocurría en la cinta asfáltica del trazado Oscar y Juan Galvez. Se despistaban muchos los limpiaparabrisas que iban y venían en la recta principal. Aventín era el líder de la competencia hasta ese momento. Luego, lamentablemente, iba a abandonar la competencia y ahí vamos a ver entonces el vuelco del gurío Omar Martínez. Luego de un toque, iba a terminar contra los neumáticos de contención de la tribuna número 15 del Autódromo de Buenos Aires. Afortunadamente, nada pasó con el piloto, se bajó rápidamente y Aventín abandonaba la competencia en el liderazgo. Luego, Cristian Ledesma era el que ganaba, pero se iba de largo, se pasaba lamentablemente para él y la victoria iba a quedar en manos de Henry Martín, segundo Leonel Ugalde y tercero Cristian Ledesma. ¡Gracias!